Anuncian el Plan de Desarrollo Urbano para Puerto Progreso, el cual consistirá en mejorar la imagen del primer cuadro de la entidad, como lugares turísticos y la aplicación de mejores instalaciones dentro de la terminal remota, para mayor comodidad de los visitantes nacionales y extranjeros, señaló la titular del fomento turístico en Yucatán, Michelle Friedman. De hecho uno de los primeros compromisos en los primeros 100 días que hicimos fue el Plan de Desarrollo Urbano, pero es un plan que implica recursos y tiempo. El plan ya fue presentado, fue presentado a las navieras, fue presentado al alcalde de Progreso, es un plan muy interesante, pero que implica un trabajo muy profundo y que requiere ciertos recursos. Hemos estado también trabajando junto con el alcalde para ciertas mejoras en el primer cuadro, en la terminal de Arribo, con la experiencia para los turistas, hemos trabajado también en la marca turística de Progreso, que en su momento estaremos presentando cuando tengamos más cambios sólidos sobre Progreso. Este es un primer paso, pero hay muchos que dar para llevar a Progreso a donde tiene que estar. La funcionaria explicó que dentro del Plan de Desarrollo Urbano, de Puerto Progreso se integrará un nuevo espacio comercial para el comercio informal, lo cual evitara el acoso al turismo y la imagen que éste genera. Estamos dentro del Plan de Desarrollo Urbano, considerando un espacio en donde el comercio, la oferta de artesanías y de productos, pueda estar centralizada en un lugar que sea más cómodo para el turista. Michelle Friedman aseguró que el proyecto ya fue presentado en las diversas navieras nacionales y extranjeras, con el fin de que vean a Puerto Progreso como marca turística de primer nivel. Con información a momento reportando para Eclipse Noticias, Wilberta. Eclipse, Televisión Digital.